Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. La mejor herencia que se le puede dar a nuestros hijos para que puedan hacer su propio camino es permitir que nuestros hijos caminen por sí mismos. ¿Cuántas y cuántas ocasiones nos excedemos en sobreproteger a nuestros hijos? Esa sobreprotección, tarde o temprano, amigas, amigos, les puede hacer un daño irreparable a nuestros vástagos. Por ello, siempre, pero siempre, es bien importante y bien necesario que nosotros, como padres de familia, permitamos que nuestros hijos caminen por el sendero que ellos escojan. Desde luego, amigas, amigos, ello no implica que no estemos vigilantes, que no estemos al pendiente de que ese sendero que nuestros hijos toman y deciden seguir por sí mismos esté libre de obstáculos y, sobre todo, de cosas malas. Gracias.